Bueno, chicos, bienvenidos a una nueva mega rampa, mega rampa Grinch Y me diréis, ¿pero quién es el Grinch? El Grinch es una persona con muy mal carácter Parece ser, o más bien, odia la Navidad Eso venía a cuenta, fuegos artificiales, que bonito, gracias amigos Acaban de morir dos personas y yo diciendo que son fuegos artificiales, bien Adiós Nada, nada, tranquilos, tranquilos, soy cosi Tranquilos, madre La verdad, que he dudado un poco de si estar tranquilo o no, eh No os voy a engañar ¿Vale? Nada, fatal Bueno, pues ya sabéis, 1500 likes en menos de 24 horas Y todo el mundo suscrito al canal con la campanita activada Ponía que esta carrera está hecha para la gente que odia la Navidad ¿Pero quién odia la Navidad? Es mi pregunta ¿Quién? De verdad Mirad que guay, está muy bien hecho, eh Felicidades al creador CQRS La verdad Ah, por cierto, la mega rampa es corta porque parece ser que se ha gastado la mayoría de los accesorios en el dibujo ¿Vale? Así que no te preocupes Crack A ver, la cuestión es que no se ve mucho La cuestión es que no se ve mucho el dibujo Pero en la miniatura Ostras, ese En la miniatura sí que se verá Porque seguramente ponga la foto que hay en el social club Que se aprecia muy bien Y se ve el dibujo más chulo Igualmente está guay, eh Está guapo Está guapete Oh Uy No me choquéis, eh Bueno, bueno, este Bueno, este Bueno, este Ha llegado al punto derrapando y todo Se creerá, Crack Se creerá, Crack A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ay! No me lo creo Vale, espera, espera, espera Vamos a ver qué tal sale esto Que en una mega rampa anterior salió muy bien la jugada Bueno, esta vez, ¿no? Porque el punto está ¿Te imaginas? Me pongo recto Win, win, win Bueno, bueno, bueno Vale Somos ocho personas, ¿vale? Éramos nueve o diez Pero se han salido algunas No sé por qué Han tenido miedo Al Grinch Al Grinch Oh, Dios Vale, vale Buenísima Muy bien controlado Ella se pone el pelo Y yo le digo Me... Uh, uh, uh Uh, uh, uh Está muy bien hecho, ¿eh? La verdad que me flipa, tío Vale Creo que había ahí un... Un cono de los bolos Ah, mira Pues sigue estando Vamos No, no Voy cuarto, ¿eh? Los primeros van Muy otakus No se ducha Nada, pero yo creo que es porque Están haciendo el truquele Y yo no A ver, vamos a verlo Un tal Luquifel Efectivamente Truquele, chavales Ah, pues bien Ahí aprovechándolo Que me agarran para corta Para hacer el truquele Claro que sí A ver, si hicieran este truquele Pues bueno Aún te lo acepto Pero es que están haciendo el otro Me parece mal ¿Eh? Oh Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Va, yo creo que se puede remontar ¿Eh? Nada, me da ni de coña Bueno, espérate Porque no me estoy cayendo, tío Soy inmortal Soy dios en persona Y no me he enterado Veintidós puntos de treinta y tres ¿No lo jugamos un poco? A ver, era complicado entrar, ¿eh? Entrar limpio ahí Ojo Vale, ¿dónde está el punto? Vale, este está perfecto Este está perfecto Este está perfecto Vamos allá, ¿eh? Preparen sus Tetitas Ojo, ¿eh? Ojo 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 Nada, con este coche no llego Ojo Sí, 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 sí Buenísima Nada, claro Es que te pasas en la mega rampa Por el hortito El hortito profundo, ¿sabéis? Vale, vale, vale Segunda posición Ah, no Voy tercero Bueno, es que me adelanté justo Cuando lo iba a decir Esa gitana le gusta hacer pelo Nada, me ha dado por cantar esa canción ahora No sé qué me pasa Pero bueno Están ustedes, soy un poco raro ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que también no la jugamos a caernos Y me gusta la acción La verdad es que se ha quedado muy buen día, ¿eh? Está el día así como nevado ¿Sí? Yo no me había, no me había fijado Soy una caca de ba... ¡Oh! ¿Lo habré matado? Madre mía No lo he matado Porque Dios no ha querido, ¿eh? Bueno, espérate Que va con todas las piernas ¿Qué haces? Cuidado tú Nicolás No, 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 no Nicolás Nicolás Me has echado mal de ojo Me ha hecho así Me ha guiñado, me ha guiñado Bueno, ahora somos seis Nada, increíble, chicos Poco a poco Iremos siendo cero personas Bien, tío Cero, ¿sabes? Hasta me saldré yo A ver, yo supongo que en EF no me va a hacer La verdad es que la carrera es cortilla Pero bueno No importa Me gusta, tío No siempre tienen que ser largas, ¿vale? Mira ese Ya se cree a mí No, no sabe No tiene estilo Él no tiene estilo ¿Queréis que lo haga yo? ¿Con estilo? Ahí lo tenéis Con estilo, de verdad ¿Ya me dábais dos por muerto? Bueno Lo entiendo Qué guarro, tío Bueno, iba a hacer eso Iba a chocarle Pero digo, es que si le choco Cogeré el punto Así que vamos a Hacerlo nosotros también Le digo guarro Y tres segundos después Cosista haciéndolo también Vale, vale, vale Buenísima Sigue así Me cago en todo Si estás viendo este vídeo Dale a like y suscríbete Y activa A ver, algunos me dicen Cosi, vas a llegar a 300.000 Gracias, de verdad Gracias por las esperanzas Pero no Estoy 100% seguro de que no Pero bueno Igualmente llegaremos en enero Eso estoy seguro Prefiero llegar en enero Eh, también ¿Sabes? Es como que Llega enero Y cumplo 300.000 Qué mejor que eso, ¿no? Pero bueno Si se consigue este año Pues bien Si no se consigue Pues también bien Ha llegado mucha gente nueva También Madre mía Le tenía que haber chocado, tío No Espera, espera, espera Este va a ser épico, eh Voy tercero Voy tercero No me preocupa Oh Mira, mira, mira Mira esto, eh Mira esto Mira esto, niño Mira esto Mira esto Nada de locos Nada Lo peor es que me voy a caer Mira si están de locos Que me voy a caer Vale, vale Buenísima Y ahí estamos Sí Tercera posición Venga Ahora vas Y le pides a los reyes Algo Va Era broma, eh No te iba a dejar Pues nada Ya sabéis En la descripción Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós